Hola a todos, ¿cómo están? Iniciando con más un video aquí en el canal, espero que se encuentren todos muy bien, por aquí está todo bien, gracias a Dios. Como ustedes pueden ver ahí mi look de la mañana, ahora son las 9 de la mañana y ya alcé mi cabello, mi cabello está sucio, tengo que lavar, a la tarde voy a lavar. Y puse este pincelcito para pintar cabello que yo puse ahí como para atar, ¿verdad? Y ahora voy a empezar aquí con la casa, voy a empezar a organizar aquí la casa y les voy a estar grabando ahí mi rutina de ama de casa. Después voy a estar haciendo un rico almuerzo y les voy a estar grabando todo para motivarles también ahí a ustedes, ama de casa así como yo, ¿verdad? Y ahora la pieza está un desastre todavía porque me desperté temprano y dije voy a hacer primero mis uñas y luego voy a empezar aquí con la limpieza, ¿verdad? Porque cuando voy a hacer mis uñas también las hago, entonces arreglé primero las uñas de mi mano y de mi pie también. Y ahora ya voy a empezar a organizar aquí, ojalá que no se descomponga, ¿verdad? Le pasé ese óleo secante que yo tengo, que les voy a mostrar, es esta, en spray, ahí yo paso y se seca súper rápido. Y ahora ya voy a empezar aquí, les voy a mostrar cómo está por aquí la situación y ya súper animada para empezar ya a limpiar, arreglar, acomodar, porque hoy de tarde también tengo que grabarles otro video que va a ser video de compras del mes, entonces tengo que apurarme, muchas cosas por hacer el día de hoy y decidí grabarles todo, espero mucho que les guste acompañarme. Estoy con una remera bien grande, con mi pijama, ¿quién ahí? A ustedes también les gusta estar así en casa más relajada, más cómoda, ¿verdad? Y vamos a empezar el video por aquí, si llegaste ahorita y todavía no eres suscrito, te invito a suscribirte ahí abajo, ven a ser parte de nuestra familia, déjale me gusta que me ayuda mucho y vamos a iniciar con más un video. Chicas, aquí mi pieza está así, ayer no pasé paño y si un día yo no paso paño, parece que la casa está muy sucia, tengo la impresión, ¿verdad? Aquí estaba haciendo mi uña, aquí en la cama voy a cambiar esta sábana, que ya está en la fecha de cambiar, ese pañito estaba utilizando para pintarme las uñas, debo arreglar, voy a cambiar todito la sábana, tanto de mi cama como el de Isaías, organizar por aquí, como pueden ver, y pasar un pañito también para que quede ya bien limpiecito en la parte de la mañana, aquí en la pieza, como ustedes saben, a mí me gusta limpiar ya la parte de la mañana, ahí en la parte de tarde quedará la sala y la cocina nomás ya. Ah, y les voy a mostrar mi uña, pinté de este color nude, como ustedes saben, a mí me encanta este color, y también por mi pie, déjenme acá, en la luz les voy a mostrar mejor, hice una francesita y colé ahí una mariposita, como pueden ver, quedó súper lindo, súper amé, bien delicadito. Voy a estar utilizando este multiuso junto con un pañito, para estar pasando aquí por la cunita de Isaías, porque muchas veces se queda así, con polvadera y eso, ¿verdad? Y aquí también esta parte de la cama, que ya está necesitando, voy a quitar del lugar, para poder limpiar muy bien ahí debajo de la cama también, que esta semana todavía no saqué del lugar, y siempre me gusta quitar por lo menos una vez a la semana o cada 15, para limpiar también bien ahí abajo ahora. Y aquí ya traje mi balde con agua, le puse de vinagre, alcohol y detergente, que ayuda mucho a limpiar el piso y da un brillo, por eso me gusta estar utilizando eso, también ya tengo ahí mi paño, mi escurridor, como toda Pedro Juanina, le digo rodo. Y aquí por último le voy a pasar este desinfectante, que le perfuma, le deja bien limpiecito, me encanta también este de lavanda. Y así chicas, voy a estar limpiando ahí junto con ustedes, tengo que comprar una escoba, de hecho hoy voy a comprar, si Dios permite, una linda escoba para poder barrer bien aquí, que estoy sin escoba, pero con la ayuda del escurridor voy a estar limpiando aquí. ¡Gracias! 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 Y ahí ya se volvió a dormir, él se despertó en las cinco y media, yo puse mi despertador, ahí cuando sonó, mamá, escucha, me dijo. Ahí cuando yo me levanté, ya él ya se levantó también, se despertó súper temprano, y ahora se quedó dormidito, otra vez ahí ni dio problema, ni lloró ni nada, hay días que él está bien así, quiere llorar, no sé, a veces está de muy mal humor. Dejé aquí un rato el ventilador para que pueda secarse aquí, ahora ya voy a poner este en su lugar, poner ya las saunas y ya voy a empezar a limpiar esta parte. ¡Gracias! 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 Chicas, aquí ya separé la carne para empezar ya a hacer el almuerzo. Voy a estar haciendo un asado en la olla Que nosotros le conocemos aquí Le decimos más así Y aquí tengo costilla Como pueden ver es bien carnoso Su costilla es bien lindo Parece ser bastante costilla Para solamente dos personas Pero ahí lo que sobra yo dejo para la cena O también si veo que va a sobrar demasiado Le doy a mi suegra Y así vamos Pero lo que no me gusta es que falte Entonces prefiero hacer así bastante Ahí ya queda para la cena Nosotros no tenemos problemas así para comer otra vez Lo del almuerzo ahí yo guardo Y después caliento nomás ya en la noche Aquí piqué mandioca Como pueden ver en algunos países También se le conoce como yuca Aquí nosotros le decimos mandioca Y aquí tengo tres cebollas Que rebané así Grueso como pueden ver Tres cebollas medias para grande Porque esto voy a estar poniendo aquí Y esto no se preocupen que esto va a desaparecer Después no va a quedar así Mucha cebolla Con la apariencia de mucha cebolla Pero sí le dará Bastante sabor a la carne Y también le va a ayudar A cocinar a la carne Porque no vamos a agregar agua Entonces ya voy a iniciar aquí Que ya me estoy atrasando Todo con el almuerzo Aquí ya puse mi olla de presión de guerra Que voy a estar utilizando aquí Un poquito de aceite le voy a poner Y primero le voy a poner la cebolla Aquí en la parte de abajo Aquí esta parte Primero la cebolla Voy a ponerla aquí Así chicas Ya cubrí ahí esa parte Debería de presión ya Que está bailando ahí Y ahora voy a poner encima de la cebolla La cebolla Listo chicas La parte de la carne Ahora voy a poner otra vez encima La cebolla Y esta carne que sobró Por último aquí Ya voy a poner aquí encima Esto va a quedar muy delicioso chicas Ahora aquí por encima de la carne Voy a empezar ya a poner la sal No voy a mezclar más nada Voy a dejar nomás así para cocinar Voy a poner esta cantidad Y de por ahí si falta Le pongo más Porque ahí voy probando Si ponemos mucha salda Una vez que quede salada Y ya no hay más Cómo resolver Voy a ponerle un poquito De pimienta negra también Los condimentos son a gusto chicas Y también chimichurri Que le dejan muy rico la carne Un condimento así Que ya viene bien completo Es el chimichurri Y ahora voy a tapar Chicas voy a tapar Y ya agarró la presión Como pueden ver Como pueden escuchar ahí Y voy a esperar ahí Unos 40 minutos Cocinándose ahí la carne A fuego medio No alterarle demasiado No alterarle demasiado También el fuego Porque puede quemarse Y voy a dejar ahí Cocinándose la carne Chicas Y ahí después Les voy a mostrar Cómo es que va a quedar Nuestra carne Ah chicas La mandioca La voy a poner por último Y cuando se cocine la carne Voy a poner unos 10 minutitos Nomás la mandioca Después ahí arriba De la carne Porque si pongo ahora La mandioca se va a cocinar 3 naranjas Puse aquí Y aquí ya estoy Desinfectando la lechuga Que lave bien primero Y después pongo ahí En agua Con vinagre Para desinfectar Para ir facilitando ya Ahora voy a hacer El jugo Y luego ya hago La ensalada Ya lavo también El arroz Para hacer ya El arroz Y así vamos Explosive ¿Cómo va a quedar Hija Um Un Hum Hija Gracias por ver el video. 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 Ahora voy a poner aquí la mandioca y voy a dejarlo por más 5 a 10 minutitos creo que le voy a dejar. Y dependiendo de la mandioca ahora. Y si es linda mandioca rapidísimo va a estar todo. Voy a poner aquí. Y voy a mezclar todo. Así que así como pueden ver queda un poquito de agua, bien poquito. Un caldito así bien espesa como pueden ver. Le voy a poner más un poquito de agua solo para que tenga más un poco de caldo. Y luego ya pongo presión. Y el arroz ya está listo también. Voy a poner media taza de agua. Y ya se va a quedar con más caldito. Pues la carne ya está bien blandita chicas. Hasta ahora solamente falta la mandioca. Chicas, puse aquí en esta otra olla que tengo para que ustedes puedan ver mejor. Porque en la olla de presión no da para ver bien, ¿verdad? Y la mandioca se cocinó todo muy bien, como pueden ver. Quedó al punto. Pero de lo contrario a la carne, ¿verdad? La carne quedó bien blandita. Llega a deshacerse fácilmente. Y así luego es como yo quiero. Como pueden ver, miren chicas. Se deshace todo. Queda una delicia con el caldito aquí. Ya probé sal. No está muy salada. Está perfecto. Aquí también el arroz. El jugo de naranja bien helado. Y la ensalada que yo les mostré. Que hice de lechuga, tomate, cebolla morada. Y también aceitunas. Y quedó así el almuerzo de hoy. Que en tu mesa también nos llegue a faltar el pan de cada día. Y vamos a almorzar ahora. Después del almuerzo por aquí. Y como ustedes pueden ver, ya lavé toda la vajilla. Limpié todo. Solo estoy esperando a que se seque más. Ahí después guardo todo. Y ya les voy a estar finalizando por aquí este video. Y ya voy a empezar otro video que va a ser la compra mensual. Que les voy a también grabar. La compra va a salir antes. La compra saldrá antes de esta limpieza. Y de este almuerzo que les grabé. Entonces, espero mucho que les haya gustado este video. Muchas gracias por la compañía de siempre. Por llegar hasta el final aquí conmigo. Y si Dios permite, nos veremos en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!